Como a todos, difícil, difícil. Y más a esta altura de temporada donde todos los equipos se juegan cosas, cosas importantes, y empiezan a aparecer los miedos, sobre todo por la permanencia, y en ese aspecto estamos en un equipo que está metido en la pomada, que para mí es un buen equipo. Quizá difiere mucho de jugar en casa a jugar fuera, pero como siempre he dicho, lo importante somos nosotros. Pienso que es un partido para nosotros, para reivindicarnos, para seguir nuestra línea, y somos capaces de mantener nuestro ritmo de competición, estaremos muy cerca de ganar el partido. Una dinámica buena, ¿no? Después de dos partidos consecutivos ganando, una buena imagen ante el Murcia, la victoria ante el Betis, o sea, ¿el equipo puede llegar a lo mejor en el mejor momento? Sí, es un buen momento, es un buen momento. Primero porque se está jugando bien, se está alcanzando el nivel de juego, tanto en defensa como en ataque, que hemos tenido muchos momentos de la primera parte. Quizá también la diferencia es que se están materializando las ocasiones de gol que generamos, y a partir de ahí también aparece todo el mundo, recuperamos a Pardo, recuperamos a Antonio, está toda la plantilla disponible, y eso hace también que los entramientos, el nivel competitivo sea más alto, y al final todo repercute en el bien del grupo. ¿Le preguntas algo en concreto a Francis Ferron, o no? No, al día no le pregunto, no soy yo mucho de preguntar a los jugadores, al final, primero son compromisos, y yo también creo que hay un respeto hacia dónde estuvo, cómo estuvo, y eso es el trabajo para mí, ver a Linares, verlo en vídeo, analizarlo, y a partir de ahí, pues, con un pequeño matiz, pero no soy mucho de preguntar a los jugadores. Lo que sí es una oportunidad importante para empezar a colocarse ya en esa zona tranquilita de la tabla. Sí, sobre todo para meter tres puntos más a la permanencia, ¿no? Estamos cerca del objetivo, y cuánto se consiga mejor. Hemos visto a Javi Cabezas con algún problema muscular, ¿preocupa o no? No, pasa que ahora mismo es normal, él tiene la alta médica, pero le falta la alta competitiva, está en ese punto donde, en el momento en que sube un poquito la intensidad, acumula trabajo, le aparece una sobrecarga, pero estoy súper convencido que en un par de semanas va a estar en su 100%. ¿Le podríamos ver ya en 15 días jugando o antes o...? Sí, yo creo eso, yo creo eso, sí, lo que pasa es que habíamos también con un nivel de la plantilla alto, estamos todos, pero estoy convencido que, sobre todo en un par de semanas, queremos también buscar un amistoso para verlo en un partido de competición, y a partir de ahí, pues, seguro que va a ser un jugador de uno más. Semanas en las que había muchas bajas, y semanas a las que llega ahora mismo, como has dicho, con todo el equipo, ¿no?, disponibles a lo a Irán por sanción. Sí, pero esto es una temporada, momentos malos, momentos buenos, momentos de todo, momentos de tarjeta, pero si algo tiene este grupo bueno es que el que participa lo hace bien, el que está lo hace bien, y sobre esa base queremos seguir construyendo. Fíjate qué curioso, salía hace poco una clasificación como que sea el equipo más sucio, y cuando no es tan agresivo el equipo, ¿no? Que va, es rarísimo, ¿no?, es rarísimo lo que nos está pasando, ¿no?, un equipo que propone jugar, un equipo que propone el aspecto ofensivo, que tenga ese matiz, pero bueno, se dan esas circunstancias y, como yo digo, hablo con ellos para intentar corregirlo, y sobre esa base estamos intentando mejorar. La última, mister, las cosas ya un poquito más tranquilitas, después de estas semanas un poco, ¿hay algo alteradas? Sí, sí, ha sido un mes difícil para todos, con muchos cambios, y como siempre he dicho, existe una adaptación del nuevo comprador hacia nosotros, y nosotros hacia él, ¿no? Pienso que se están dando los pasos correctos, se está aportando tranquilidad al grupo, y con esa tranquilidad seguro que el año crecerá.